Usted cuenta con dinero en efectivo como este, pero también cuenta con dinero en sus cuentas electrónicas, en diferentes bancos. ¿Qué dicen las entidades financieras? ¿Está seguro su dinero ahí? ¿Podría correr riesgo de perderlo? A continuación, la segunda parte de este reportaje especial. ¿Qué es la sociedad? En la primera parte de este reportaje hablamos del aumento significativo de las estafas bancarias. Según el OIJ, se reporta un 219% de incremento en el reporte de este tipo de casos en Pérez Celedón, lo que significa 68 casos más con respecto al año anterior. En el 2017 se reportaron 31 y en los 10 meses de este 2018 ya suman 99. Cifras millonarias, cifras que algunos hasta hablamos de 8, 9, 10 millones y hasta una que tenemos por ahí de 100 millones de colones. Entonces es alarmante. Así es, son cifras alarmantes, muy preocupantes, porque muchas personas están perdiendo su dinero. Ante este panorama, ¿qué dicen las entidades financieras? ¿Qué consejos tienen que seguir los clientes para evitar caer en manos de los delincuentes cibernéticos? Una situación es que los bancos incrementan las medidas de seguridad y por ello es que la población está en su mira. Debido a que las diferentes instituciones del sistema financiero cada vez van aumentando sus medidas de seguridad, es que los eventuales defraudadores no se enfocan en tratar de defraudar la institución, sino tratan de buscar cuál es la manera más sencilla de acceder a la cuenta o a los datos de un usuario. Y la forma más sencilla es preguntándoseles o solicitándoseles directamente a los usuarios. ¿Qué consejos tiene que seguir con respecto a los usuarios? ¿Verdad, a mano? Y un lapicero para que anote la cuenta cliente, ¿verdad? De igual manera, para que ingreses a lo que es el Banco Central de Costa Rica y anote los 22 dígitos de la nueva cuenta cliente. ¿Qué hacer cuando se reciben este tipo de llamadas? En el momento en que se realice algún tipo de llamada de este tipo, solicitando información, solicitando información sensible de sus cuentas, que es información sensible, datos de sus tarjetas, claves, tokens, pines de seguridad, cualquier información de este tipo que le sea solicitada por un supuesto funcionario, es un intento de estado. Nunca debo darle mis datos privados a ninguna persona, ninguna institución financiera me va a solicitar mi contraseña, ninguna institución financiera me va a solicitar mi clave dinámica, mi token virtual, ni ningún dato privado. Por ejemplo, algunos bancos cuentan con una tarjeta virtual. Es un servicio gratuito y ustedes lo que hacen es cargar esa tarjeta virtual con el monto que ustedes van a utilizar en la compra y no exponerlo tanto. También contamos con las alertas financieras, que también es un servicio que se le brinda a cualquier cliente del Banco Nacional para que le genere una alerta a su teléfono celular en el momento que usted realice alguna compra. Es importante que tome en cuenta. En principio la malicia, el dispositivo que utilizo. Los sistemas operativos tienen que ser originales, tienen que ser actualizados y prefiero utilizar un antivirus ya sea en mi computadora o en mi teléfono celular o en una tablet. ¿Qué pasa? Todos estos dispositivos son sistemas computacionales que eventualmente tienen riesgos. Debo utilizarlos en la mejor medida posible. El uso de la tecnología para hacer las transacciones bancarias, tener nuestro dinero guardado es sumamente importante. El uso de la computadora, el uso del celular, las aplicaciones han venido sin lugar a dudas a facilitarnos la vida. Sin embargo, usted tiene que tener mucho cuidado, estar muy seguro, seguir las recomendaciones de los expertos como veíamos en la información anterior. Evite ser uno más, evite ser una víctima, evite engrosar esa lista grande que tiene el OIJ por estafas. Cuide su dinero, tanto en efectivo como también en sus cuentas bancarias. Por medio de grupos en Facebook o de WhatsApp también se comunican constantemente sobre estas llamadas peligrosas. Así lo informan, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de la Región Brunca y también en la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Si no nos hemos dado cuenta, por medio de Facebook o de otras cosas, que sí ha habido que están haciendo esas estafas, pero la gente no. Más si le estafan una gran cantidad de millones, ¿verdad? Entonces es muy difícil obtener información, nadie, nadie. A veces hay un asociado que lo llama a uno, mire, pónganse vivos porque están llamando para estafar. Pero así como que le cuenten a uno, a mí me estafaron o no. Nosotros pertenecemos a muchos grupos de ganaderos a nivel de país y donde sucede un caso como ese que usted hace mención, si pasa en Guapiris, si pasa en Iberia, si pasa en San Carlos, esa información llega rápido a nuestro conocimiento y ahí lo divulgamos. Que vienen aguinaldos, viene el salario escolar también. ¡Suscríbete al canal!